Yo siempre soñé tener una banda de rock Pues siempre me gustó la música Y tuve como consejo de mis padres Que sea en esta vida lo que yo quería ser Pero eso sí, de lo que yo escoja Tenía que ser el mejor Fui juntando músicos profesionales en sus áreas Para armar la bandita Yo sabía que tenía que ser una banda para niños Y para adultos con corazón de niños Donde los niños disfruten y los adultos recuerden su niñez Para que se diviertan olvidándose su edad Me encontré en el camino a DJ El baterista de la banda Donde aportó mucho para que el sueño tenga forma DJ me contó que había un buen guitarrista Así que fui a buscarlo a un concierto Al terminar este lo visité en los camerinos Y le propuse que se una a la banda Después de sonreír Pinky Dog me dijo que sí Entonces ya teníamos a DJ en la batería Y a Pinky Dog en la guitarra Caminando por las calles Me detuve en una pollería Porque encontré a Charlie Sundae Buscando huesos y correteando con otros canes En su espalda llevaba colgado su bajo Cuando lo tocó Tenía un peso espectacular Y no dudé en ofrecerle la participación en Los Perroker Después de chupar el último huesito Él dijo Claro que sí, güey Así se armó la banda Los Perroker Para el día de hoy Dedicarle este like Con perrolas propias de la banda Porque nosotros somos Los Perroker Algo temprano Salgo de casa Me voy para la calle Para verte lo que pasa Yo en mi camino me encuentro al día echar Haciendo ritmo con pombo y platillo Rápidamente me uno a la trucada Hablando de tocadas ¡Qué buena está la banda! Luz, 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 Luz De casificaciones con todos tus amigos Luz, 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 Luz Llevar la alegría a todas las familias Luz, 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 Luz Y pide la sonrisa en un mundo divertido Luz, 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 Luz Rápidamente me contigo Tocando en noche y día Pasos atrás no cayó el gordo Charlie Tocando su bajo, tocándolo así En una esquina estaba Pinky Dog Afinando su guitarra para que empiece el show Y cuando todo, todo iba a empezar Los niños gritaron ¡Dragi, ¿dónde estás? Es el momento de hoy día presentarnos Somos perroquer formando el relajo Sube el volumen que el ruido va a empezar Que ya llegó tu banda, mucho ruido te va a dar Luz, 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 Luz Llevar la alegría a todas las familias Yo solo quiero Miseras sonrisas en un mundo divertido Yo solo quiero Rompiarte conmigo Tocando en noche y día Yo solo quiero Yo solo quiero Que canten mis canciones con todos tus amigos Yo solo quiero Llevar la alegría a todas las familias Yo solo quiero Miseras sonrisas en un mundo divertido Yo solo quiero Rompiarte conmigo Tocando en noche y día Rompiarte conmigo Miseras sonrisas en un mundo divertido Miseras sonrisas en un mundo divertido